Muy buenos días, bienvenidos a la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este martes 15 de agosto del año 2023. Saludando a las personas que nos ven a esta hora a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a través de los dispositivos digitales. Cuéntenos a esta hora desde qué lugar del planeta nos está observando. Pues bien, vamos a comenzar de una vez a desarrollar la información con los hechos que han sido noticia en las últimas horas y el primero de ellos tiene que ver efectivamente en imágenes que ustedes están viendo y es la búsqueda que en la tarde anterior pues se pudo observar en la vía hacia el batallón muy cerca del Colegio Técnico Industrial y cerca además del barrio Arboleda donde la Policía Nacional, Cuerpo de Hombros Voluntarios, Defensa Civil y por supuesto los familiares de la señorita Daniela de Nicolás, jóvenes desaparecidos hace cerca ya de dos meses están buscando en este lago que hay allí, una laguna más bien, pues de pronto posiblemente los cuerpos de los jóvenes desaparecidos. Y es que recordemos que en la madrugada del lunes la Fiscalía General de la Nación a través del CTI hizo el hallazgo de partes de un cuerpo que según extraoficialmente se nos ha informado pertenecerían a una mujer que hasta el momento está sin identificar. Pues bien, las labores que se están haciendo allí es de drenar esta laguna para poder seguir con la búsqueda de los cuerpos o de pronto la otra parte de este cuerpo que fue encontrado allí desmembrado desafortunadamente y pues con esa pista y con esa esperanza de parte de los familiares de encontrar quizás sin vida tanto a la señorita y al joven que están desaparecidos. Nosotros desde Noticias Cartago por supuesto deseamos que no sea así, que estén con vida, que puedan regresar prontamente al seno de sus hogares, pero por supuesto esta es una noticia en desarrollo donde estamos esperando además que en las próximas horas la Policía Nacional se pronuncie frente al hallazgo el lunes en la madrugada y por supuesto frente a las labores ese acompañamiento que se está realizando a estas familias que llevan ya cerca de dos meses buscando a estos jóvenes desaparecidos. Avanzamos con más información a esta hora y es que en las últimas horas la Policía Metropolitana de Pereira ha dado a conocer una información referente a la captura de un peligroso delincuente del departamento de Risaralda. Veamos el informe. También tenemos otra captura por porte ilegal, pues el municipio de Dos Quebradas está siendo afectado por el homicidio, sin embargo es capturado también en una diligencia de registro y allanamiento y es momento de dar las gracias a la Fiscalía General de la Nación porque nos están apoyando y nos están ordenando realizar este tipo de registros gracias a la información de la seccional de investigación criminal y a la información entregada y recolectada por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es capturado una persona apodada El Calvo, natural del municipio de Belén de Umbría y a quien se le encuentran una orden de captura por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, municiones y explosivos. En este operativo, reitero, participa el CTI de la Fiscalía, se incautan alrededor de 6 millones de pesos, equipos celulares y también un arma de fuego y munición para el mismo. En este operativo se afecta una estructura del sector de la soledad, quienes son una GDO importante para nosotros y que sabemos que se va a impactar y que vamos a disminuir la frecuencia de los actos delictivos en este sector. Muchísimas gracias. Ripa Ciudad de Cartago juega este sábado 19 de agosto. Casa Moblada y Carroquía Picanto por valor de 180 millones con Lotería de Boyacá. Moto Victory Life con Lotería del Cauca. No lo olvides, Ripa Ciudad de Cartago juega este sábado 19 de agosto. Participan únicamente boletas canceladas, información y ventas. Calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169. Celular 320-681-4856. ¿Ya tienes moto? Con The Play y Supergiros Norte del Valle, tienes la oportunidad de ganar una XTZ Yamaha 150. Cero kilómetros, con documentos incluidos. ¿Cómo participar? Muy fácil, desde el 15 de julio al 15 de septiembre. Debes de realizar recargas que acumulen 100 mil pesos en tu cuenta The Play. O te puedes registrar y al recargar 10 mil ya estarías participando. ¿Qué esperas para ganar? Apuéstele tu pasión con The Play. Continuamos en Noticias Cartago. Seguimos con más información a esta hora. No olvides reaccionar, comentar desde dónde nos ve y por supuesto compartir para que podamos llegar a más personas. Pues bien, en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer la captura de un hombre por extorsión a una dama en la perla del Otoño. Veamos el informe. Un fiscal gaula de la seccional Rizaralda logró que un juez de control de garantías dictara medida privativa de la libertad en centro carcelario contra Brian Ibrahim Alarma Ceballos, un ciudadano extranjero que al parecer extorsionaba a una mujer en Pereira. Los hechos se presentaron en la zona céntrica de la ciudad este 9 de agosto, cuando el hoy investigado, presuntamente, realizó llamadas extorsivas a la dueña de un local comercial para exigirle el pago de 3 millones de pesos. Según se presume, Alarma Ceballos intimidó a la víctima amenazándola con atentar contra su vida o lanzarle una granada a su local. Por estos hechos, el investigado fue imputado como presunto responsable del delito de extorsión agravada. El hombre no se allanó a los cargos imputados. La Fiscalía habla con resultados. Amor, eso no se hace. Papi, pero sí lo aprendí de ti. En nuestras manos está cambiar el mundo. Por eso el ejemplo comienza desde casa. Educa a tus hijos para tener un mejor planeta. No olvides, dale vía a la vida. Continuamos en Noticias Cartago. Avanzamos con más información a esta hora. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que escuche el clamor de los vallecaucanos en materia de seguridad. Veamos la nota. Superaremos igual que hemos superado tantos momentos difíciles. Ojalá que el presidente entienda que es un clamor, como yo le he manifestado, es un clamor no del departamento, sino de los ciudadanos. O sea, no es de los gobernantes, es de todos los vallecaucanos pidiendo el tema de seguridad. Y eso que nosotros estamos bien frente a otros departamentos. ¿Necesitas renovar tu hogar, tu guardarropa o consentir a tu bebé? En Almacenes del Punto lo hacemos posible. Con nuestro crédito ven y disfruta de increíbles beneficios. Con una aprobación súper fácil, sin intereses y sin cota inicial. Además, tienes acceso a más de 5 tiendas, incluyendo ropa de marca, zapatos, decoración para el hogar, artículos para moteros, artículos para bebé y hasta nuestro delicioso restaurante Pachuanca. No pierdas esta oportunidad y obtén el crédito que necesitas y disfruta de la variedad y la calidad de Almacenes del Punto. Visítanos hoy mismo en Cartago, Valle del Cauca o solicita tu crédito a través de nuestro sitio web www.almacenesdelpunto.com Continuamos en Noticias Cartago De esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 6 AM en este martes 15 de agosto del año 2023. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí conectados, conectados con nosotros, por ayudarnos a compartir, por reaccionar y por supuesto por comentar para que sigamos avanzando juntos en la transformación digital. Somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano, nuestra cita esta noche a las 7 de la noche en conclusiones con dos invitadas que por supuesto sé que a ustedes les va a encantar. ¡Feliz día! ¡Suscríbete!